Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión estoy súper contenta de poderles compartir esta deliciosa receta que estoy más que segura que les va a encantar. Es una deliciosa salsa de chipotle con piloncillo que queda muy muy rica, muy fácil de hacer y con muy poquitos ingredientes. Recuerda que la lista completa de los ingredientes que utilicé te la dejo al final del video. Aquí te mostré los chipotles que yo voy a utilizar, son chipotles secos. Vamos a poner el agua a calentar a fuego medio bajo. Vamos a ponerle ahí nuestro piloncillo. Es la mitad de un piloncillo grande, de estos de 8 onzas. Es aproximadamente unos 100 gramos de piloncillo. Yo voy a utilizar 5 chiles chipotles secos, pero puedes ponerle hasta 8 para esta cantidad de agua y esta cantidad de piloncillo. Más adelante te voy a mencionar algunas modificaciones que yo le hago a esta receta que traté de hacerle lo más original posible. Vamos a dejarla que hierva y aquí lo que vamos a esperar es a que nuestro piloncillo se disuelva por completo. Ayúdate de una tapa, como lo estás viendo aquí, de nuestra ollita para que no se evapore toda nuestra agua, ya que esta la vamos a utilizar para moler nuestra salsa. Entonces aquí yo ya noté que se disolvió por completo el piloncillo, así es que voy a retirar del fuego y voy a dejarla ahí tapada a que mis chiles se sigan ablandando. Vamos a poner a asar los tomates. Yo siempre pongo muy poquito aceite a mi sartén o al comal para que me ayude a que no se peguen tanto las cosas que yo voy a asar. Agregue también aquí la cebolla y el ajo, lo cual es opcional si tú lo quieres asar o lo quieres dejar en crudo. De las dos formas te va a quedar bien. Yo lo que he notado es que cuando hago esto asado, cuando aso la cebolla, esta se carameliza y la salsa queda un poquito más dulce. Así es que tómalo en cuenta. Si no lo quieres tan dulce, pon la cebolla cruda y el ajo. Vamos a poner todo esto en la licuadora, tanto lo que asamos como los chiles que ya han estado ablandándose. Lo vamos a agregar con todo y el agua y todo esto lo vamos a llevar a licuar hasta que todo esto obtengamos un puré o esté perfectamente bien licuado. Yo lo licúo más o menos durante uno a dos minutos. En esta ocasión lo voy a dejar solo un minuto para que quede un poquito martajado. Pero si tú lo quieres con una textura como los que vienen en lata, tienes que molerlo un poco más. O puedes utilizar uno de estos bullets que pueden licuar muchísimo mejor. Ya de aquí simplemente será pasarlo al recipiente donde va a quedar nuestra salsa. Puedes utilizar un chorrito de agua para poder limpiar toda la licuadora y poder utilizar todos esos residuos que quedan pegados. Agrega sal al gusto. Es una media cucharadita lo que yo comienzo agregándole. Revuélvelo muy bien y ya nuestra salsa de chipotle está lista. Puedes probarla, agregale más sal si tú crees que es necesario. Va a quedar dulcecita. Va a quedar muy similar a la salsa de chipotle que venden enlatado. De estos que venden como chipotle adobado pero en salsa queda de verdad muy muy rica. Una combinación entre dulce y picante que queda muy bien con muchas comidas. O puedes utilizarla por ejemplo para las alitas. De verdad queda muy muy rica. Si tú quieres algo más picante yo te comentaba que las modificaciones que se pueden hacer era esto que te comentaba de poner la cebolla y el ajo crudo. Pero también puedes agregarle unos unos cuantos chiles chipotles de lata. Esto le va a dar todavía más picante a tu receta. A mí en lo personal me gusta de esta receta que te estoy dando agregarle todavía unos tres chiles chipotles adobados a la licuadora para que aumente lo picoso de mi salsa. Pero te repito eso va a ser totalmente a tu gusto ya que en casa si nos gusta esta salsa que quede bien picocita. Espero que te animes muy pronto a hacerla. Ya sabes que si la haces me puedes enviar las fotos a mis redes sociales. Te las dejaré aquí en pantalla y los enlaces te los dejo abajo en la cajita de descripción del video. Si es el primer video que ves en mi canal mi nombre es Lizzy y subo videos regularmente los días jueves. Te invito a que te suscribas dando clic aquí abajito en el botón rojo que dice suscribirse. Activa las notificaciones que es la campanita que está a un lado. Dale doble clic. Así el sistema te avisará cada que subimos una nueva receta. Regálame un like si es que te ha gustado esta receta o este video. Comenta algo aquí abajito en la sección de comentarios. Y no te olvides compartir esta receta, este video con las personas que creas que les pueda servir o gustar esta o cualquier otra receta del canal. Nos vemos a la próxima. Cuídate mucho. Te envío muchísimos besos y muchas bendiciones. Te dejo enseguida con la lista completa de ingredientes. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!